Estudiantes de la institución educativa Blanca Durán de Pailla del Corregimiento del Centro se unieron al cese de actividades de varios colegios oficiales de Barranca Bermeja. Bueno, nosotros nos unimos a este paro estudiantil por la infraestructura de los colegios. Como sabemos, los colegios están bastante abandonados, tanto de Barranca como del Corregimiento del Centro. Todos estamos por una buena causa, que es el bien de nuestro colegio, para nosotros los estudiantes. A pesar de que no estábamos en paro, nos quitaron el transporte escolar, y eso es algo que no podemos hacer. Eso fue la gota que derramó el vaso de agua para que nosotros no fuéramos a paro. Para el día de mañana están invitados todos los colegios públicos que están en paro, para una gran marcha que se hará hacia la alcaldía, para que el alcalde nos escuche, ya que el señor secretario no ha querido. Hacemos reuniones con el señor secretario y no nos da la cara. Y es cuando él haga las reuniones y así no se puede. Infraestructura en malas condiciones es la principal petición de estudiantes al gobierno local. Algunos deterioros, de hecho, se ven bastantes. Cuando llueve, se inunda el colegio y salen aguas negras. Entonces, en ese momento, lo que hacen los profesores es que nos evacúan y perdemos clase. Y ya llevamos nosotros dos días de paro. Es injusto que nosotros no hayamos comenzado el paro y a partir de ayer no tengamos rutas estudiantiles. Se espera que el día de mañana este centro educativo se traslada hasta el Palacio Municipal, donde esperan ser escuchados por el alcalde Darío Echeverry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!